El lanzamiento de un cohete japonés de última generación fracasó el viernes. El despegue del cohete H-3 estaba programado para mitad de la mañana desde el Centro Espacial Tanegashima, en el suroeste del país. Según un portavoz de la Agencia Espacial de Exploración de Japón, al parecer hubo un fallo en la ignición de los dos propulsores sólidos del cohete tras completar con éxito la ignición de los motores líquidos principales. Las imágenes mostraban la aeronave inmóvil en su plataforma de lanzamiento e incluso emitiendo humo blanco de uno de sus motores principales, sugiriendo una primera ignición exitosa. El lanzamiento, que había sido pospuesto varias veces, será investigado y reprogramado.